Cielo herido de torcazas, de sandrazo azul en la arboleda Auspicia este bloque, Shape Up, sistema integrado nutricional a base de alimentos nutracéuticos funcionales Hola, yo soy Víctor Doctorovich y los invito nuevamente a acompañarme en esto que hemos llamado Nuestro Bienestar La idea ampliamente aceptada de que una alimentación saludable es parte fundamental en la prevención de muchas enfermedades incentiva la demanda de los consumidores por alimentos más sanos, por lo que la industria desarrolla constantemente nuevos productos con características que exceden lo puramente nutritivo y lo relacionan directamente con la salud humana Son ejemplos de estos desarrollos la creciente oferta de productos fortificados o enriquecidos así como la de alimentos libres de algún componente considerado nocivo, alérgenos, grasa, etc. Las previsiones a nivel mundial presumen la consolidación de los siguientes factores Consumidores que reconocen en forma creciente la relación existente entre dieta y salud El envejecimiento de la población de los países centrales que conlleva un aumento proporcional de personas preocupadas por el cuidado de su salud El incremento de los costos relacionados con la atención médica y los tratamientos de enfermedades que fomentan la prevención de las mismas y los avances logrados en tecnología alimentaria y en investigaciones sobre nutrición En cuanto a los países que han visto desarrollarse el consumo de alimentos de diseño nutracéuticos o funcionales son para destacar Japón, que mantiene una tendencia creciente en el consumo de alimentos funcionales desde la década de 1970 Canadá y Estados Unidos, donde el 40% de la población ya los consume habitualmente la Unión Europea, que ya en 2002 contabilizaba más de 100 alimentos funcionales registrados Las principales propiedades apreciadas por el consumidor europeo se relacionan con efectos benéficos sobre las funciones intestinales el control del colesterol y la estimulación del sistema inmunológico Brasil, que si bien tiene un desarrollo menor a las anteriores reviste gran importancia por su impacto sobre la economía del Mercosur El primer país en legislar sobre alimentos funcionales fue Japón La Unión Europea, por su parte, consensuó hacia 1999 que los alimentos funcionales no deben ser considerados un grupo de productos sino que deben satisfacer un concepto En Estados Unidos, los alimentos funcionales no están legalmente definidos La FDA aprueba los productos alimenticios en función de su uso y de la información sobre salud que se encuentra en el rótulo de los envases Brasil cuenta desde 2002 con un reglamento técnico de sustancias bioactivas y prebióticos aislados que hagan referencia a propiedades funcionales y relacionadas con la salud Argentina, por su parte, avanza sobre la nominación y normalización de los alimentos funcionales y los nutracéuticos en el marco de la Comisión Nacional de Alimentos Participan en él representantes de distintas entidades gubernamentales la Universidad de Buenos Aires, el Centro de la Industria Lechera la Cámara de Fabricantes de Alimentos Dietéticos y Afines, entre otros Esperamos que esta información le haga resultado de interés y lo invitamos a reunirse nuevamente con nosotros la próxima semana en este mismo horario Soy Víctor Doctorovich y esto es Nuestro Bienestar Shape Up, Sistema Integrado Nutricional a base de alimentos nutracéuticos funcionales Gracias por ver el video Gracias por ver el video